Spinnin' TV los 20 mil pesos cuando la posición del balón está en manos de San Juan Buquina el número 5 hay un tiempo fuera ya está la pelota está en manos de Cáscara Cáscara el número 0 se va haciendo su movimiento y lanza y no hay nada recupera el número 6 0 es el 5 5 el número 12 no se obtiene el 3 no consigue nada recupera Sacatepec el número 24 el número 12 el número 25 el número 25 tiene el control de Cafetaleras Cafetaleras el número 25 ahí lo pasa el número 13 y es partido ahí el número 13 haciendo su movimiento y acaba de conseguir dos puntos a favor de su equipo ya estamos viendo la primera canasta en nuestros primeros minutos del primer tiempo ahí el número 5 5 al 0 se revanza un tiro de media distancia y a Cáscara el 6 está bien no se puede quedar atrás aquí en Pérez Búquina el número 25 10 y es de Cafetaleras el 25 ahí lo pone en circulación el esférico y el número 3 se lanza y no consigue nada recupera el lugar 6, 1, 0 solito se sirve la vida con hasta así estamos presenciando este encuentro entre Cascaraúni Cafetaleras 4, 2 Zacatepec Júquina por ahí nuestro oficial marca una falta hay un tiempo conseguido entre Júquina y Zacatepec ahí el Cafetaleras el número 10 lanza y consigue un punto vamos a ver el segundo intento el número 10 y es lanza efectivamente consigue otro punto más el número 11 de Cascara el número 5 controla el esférico le pasa el número 0 0 y el 6 6 es el 5 5 lanza y le cometen una falta ahora abre el número 13 de Cafetaleras hay dos posibles el número 5 5 va a ser su primer intento lanza y no hay nada a ver vamos a ver el segundo que hay aprovecha esta oportunidad así está consigue un punto más el número 25 25 de Cafetaleras ahí es lo que es un corazón de Maroni la delante pues le cometen una falta 5 4 Cascara vamos un saque lateral el número más pequeño ahí Cafetaleras hay otro falta más número 5 cuando la posición de Maroni está manos de Cafetaleras el número 25 25 al 13 13 con la pelota ahí el número 25 haciendo su jugada lanza y no consigue nada recupera el número 6 Cascara Cascara al 5 5 se va solito y aprovecha la oportunidad Uquila poco a poco se está desfegando Sacate no se quiere quedar atrás el número 25 25 armón a joder ahí pero antes le cometen una falta cuidado cuidad ya esperamos que no y vamos a mayores tranquilo controla esos nervios hay el número 10 y es el 13 y lanza el número 13 y consigue 2 puntos más hace el número 25 ¿cuál es el número 10? de casca hay otro tiro más ¿cuál es el número 25? de casca de lunes acá van a encestar un punto más a volver de su equipo cuando la pelota está en manos de el número 5 5D pierde el balón y le ponen una falta el número hay dos posibles para Zacatepec vamos a esperar a ver que sucede con el número 25 13 perdón 13 va a cobrar sus dos tiros libres el primer intento no hay nada vamos a ver el segundo intento a ver que hay aprovecha la oportunidad el segundo intento lo deja ir lanza y consigue un punto más a su equipo el número 12 de casca casca con la pelota y controlando el esférico se va a llevar el pase pero cuando es tiempo señores todos los invitados y vamos seguir este narrando este encuentro pero con ustedes con el compañero Jesús claro que sí continuamos donde el les voy a cuestionar en manos de Zacatepec el número 10 lanza no consigue nada recupera el número 13 pero antes se comete una falta es el número 12 paul es el número 6 de casca hay un tiro de 3 el punto de Zacatepec no consigue nada cuando el balón sale fuera de la línea el número 5 5 de casca ahí con la pelota conduciendo el esférico tranquilamente lo pone en circulación con el número 6 pero el balón pasa en manos de Zacatepec faul el número 6 de Pukila el número 25 de Zacatepec ahí controlando el esférico el del balón a la nana el terreno del juego ahí Zacatepec el número veint tantos número 10 partida la número 3 se lanza y consigue sus dos puntos a ver vamos a esperar si es válido porque hay un antes que los oficiales bajaron 9 2 es 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 8 7 8 9 ¡Gracias! ¡Vamos a continuar con este encuentro entre Cáscara de San Juan Juquilamijes y Cafetaleros de Santiago Sagatepec! ¡Caída número 5! ¡5 de Cáscara! Así es como estamos llegando en la recta final en la categoría libre para mil entre Cafetaleros y Cáscara de San Juan Juquilamijes. ¡Tranquilos señores jugadores! ¡Por eso están los árbitros! ¡Ay! ¡Saca el lateral para el equipo de Cáscara! ¡Ahí el número 5! ¡5 trata de entrar! ¡Lo hace! ¡No hay nada! ¡El balón queda nuevamente al poder del equipo de Cáscara! ¡Qué manera de fallar! ¡Estaba solito abajo de su tablero! ¡Y no pudo aprovechar la oportunidad! ¡Ahí era el número 25! ¡El número 10! ¡10! ¡Aquí! ¡Lanza y no hay nada! ¡El balón es para Cáscara! ¡Ahí era el número 12! ¡12! ¡El número 5! ¡5! ¡Ahí era el número 12! ¡Disparo! ¡En la parte lateral! ¡Exqueroría womp! ¡1! ¡Ahí nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Faltan el número 13! ¡Faltan el número 13 de Cafetaleros! ¡El saque es para... para Cáscara 10 a 100 indican los señores árbitros el balón es para el balón es para el equipo de Café Talenos Zacatepec ahí el número 25 esta es la Gran Chinel y ese es el último encuentro señores y señores público presente después de este encuentro nos vamos a trasladar en la explanada municipal para realizar la premiación de los equipos triunfadores después de la premiación viene la despedida de las bandas visitantes quienes estuvieron aquí durante la festividad patronal que se desarrolla en esta comunidad del 2 al 6 de agosto ahí el número 25 25 conduce el esférico ahí el número 12 de Café Talenos ahí el número 10 ahí el número 13 10 ahí lo presionan falta del número A los dos posibles Falta del número cero de Cáscaras Ahí el número diez va a sancionar la falta Su primer intento lo hace efectivo Vamos a ver el segundo lanzamiento Ahí se prepara, lanza y consigue Un punto más a favor de su equipo Ahí vamos al número cinco El número cinco de Cáscaras Vamos a ver, a ver qué hace Ahí lanza, antes hay una A los cinco pasos, falta el número trece Hay dos posibles para el número once de Cáscaras Vamos a ver, ahí se prepara para ejecutarse Primer lanzamiento Lo hace, no hay nada Vamos a ver el segundo intento No hay nada, ahí el número cinco Ahí vamos a esperar la indicación de los árbitros El saque es para Cafetaleros Ahí el número diez está Brasilito pero Pudo alcanzar el jugador de Cáscaras Falta el número doce de Cafetaleros Falta el número doce de Cafetaleros Saque lateral para Cáscaras Ahí el número cinco, el número cinco Un minuto de febrero Ahí dispara en el arco de tres No hay nada El balón abandona el terreno de febrero Señoras y señores Este es el segundo Segundos para culminar la parte complementaria De este duelo entre Zacatepec y San Juan Jucuila Hay el número Hay un silbatazo Falta el número doce de Cáscaras Hay dos posibles para el número doce de Cafetaleros Se prepara Ahí Su primer lanzamiento No hay nada, vamos a ver el segundo Vamos a ver el segundo Intento Cuarenta segundos de juego Cuarenta segundos de juego Ahí Tiempo concedido para Joquila Así es, público presente Como estamos finalizando Este torneo relámpago de basquetbol Aquí en Santo Domingo de Poxtepec Después De este encuentro Nos vamos a trasladar En la explanada municipal Continuamos El saque es para El equipo de Cáscara De San Juanjo Quiramijes Ahí el número Cinco realiza el saque Ahí el lanzo, el cinco nuevamente Disparo No hay nada El balón nuevamente para Joquila Ahí el balón 29 segundos de juego 29 segundos de juego Para concluir La segunda parte El saque es para Cáscara El saque es para Cáscara Ahí el número 12 12 10 por tiro Ahí el número Unse nuevamente Canasta Canasta de Cáscara Ahí el equipo de Cafetaleros El número 10 10 segundos de juego 10 segundos de juego Canasta A ver Cuenta la canasta No cuente la canasta No cuente la canasta Ahí el número 24 Se prepara para Educar Su primer intento No hay nada Ahí el número Cinco de Cáscara Tiempo Así es Público presente Como Acabamos de presenciar Este partido La gran final En la categoría Libre Así es como Finalizamos Ese torneo Relántado De basquetbol En la Rama Baranil Y Femenil Es el final De lo siguiente Trece Trece Nueve Cafetaleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!